Hola, muy buenos días, ya son las siete de la mañana, las siete en punto y la temperatura en Piedras Negras, 24 grados centígrados, lunes 5 de septiembre del 2022, comenzamos la semana, obviamente con muchas ganas, lamentablemente en el tema migratorio siguen los decesos, sigue la gente metiéndose al río Bravo sin importar la fuerza de la corriente, tristemente nuevamente fallecieron indocumentados en ese intento de alcanzar el mal llamado sueño norteamericano, la corriente se llevó a aproximadamente 10 migrantes que intentaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y hablando del tema migratorio, un hombre arrolló y mató a su mujer y a su bebé, ingresaron por el lado de Texas a Piedras Negras y se presenta esta situación tan lamentable, otro hombre murió de un infarto en el puente internacional, muchos pensaban que quería evitar las filas, etcétera, no, le dio un infarto, se impactó contra un muro y murió debido a ese infarto fulminante, más de 20 taxistas han sido detenidos por intentar trasladar a migrantes, sirven como apoyo para los polleros, valga la situación el término y esos ya están detenidos, obviamente ya hay una sanción contra ellos, más de 250 ciclistas participaron el día de ayer en el Cereal Ciclista, aquí en Piedras Negras y hoy aquí en el foro voy a contar con la presencia de tres talentos nigropetenses que van a poner en marcha una obra de teatro y el municipio los apoya, la otra, estamos en el mes de la discapacidad, ya la veremos con personas dedicadas precisamente a las personas con discapacidad, los deportes, el clima y muchas cosas más hoy en Red 12, los hechos a detalle 7-12 en la mañana, a 24 grados la temperatura, es lunes y hoy nosotros así comenzamos. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más, confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más, Pemex, tu estación de confianza. 7 de la mañana ya con 3 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 24 grados centígrados, muy buenos días, ¿cómo estará esta semana? Pues hoy lunes tendremos una máxima de 31 grados, con una mínima de 21 grados centígrados, actualmente tenemos 24 y hay un 20% de probabilidades de lluvias para Piedras Negras y la región. Continúan pues ya en no tan altos los porcentajes, en un 20% el día de hoy. El resto de la semana, mi querido Pedro, ¿cómo viene el pronóstico? Martes 32 como máxima con un 20% en lluvia, miércoles 33 como máxima con un 20% de lluvias, jueves 33 como máxima con el viento soplando a 10 kilómetros, ya sin probabilidades de lluvia, el viernes soleado 33 con 15 kilómetros aproximadamente de velocidad del viento y el sábado sin lluvia soleado 33 como máxima con un viento que sopla a 15 kilómetros por hora, ya prácticamente hasta el miércoles serían las probabilidades de lluvia, posteriormente los cielos estarán despejados. Ese es el pronóstico para los próximos días. Siete de la mañana ya con cuatro minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 24 grados centígrados, un hombre intentó y logró quitarse la vida en la vecina, en Acuña, corrijo, se lanzó del puente internacional número 2 y se quitó la vida, ya le tengo la información y las imágenes de ese tema y tengo un video también del cruce masivo de migrantes, así que no se vaya, quédese con nosotros, durante las próximas dos horas hablaremos precisamente del tema migratorio que siguen intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos y en ese intento tristemente pierden la vida, la muerte de un hombre de un infarto ahí en el puente internacional número 2 y esta portada que hoy publica periódico Zócalo en donde arrolla y mata a mujer y a su bebé. Antes pongo a su, ahí estamos viendo precisamente la portada de periódico Zócalo, ingresaron a Texas por Piedras Negras, arrolla y mata a su mujer y a su bebé, estaba entre un grupo de indocumentados que cruzaron la carretera 277 a Eagle Pass y ahí vemos precisamente el vehículo color blanco que arrolló y dio muerte a la mamá y al hijo. Otra tragedia que se escribe en la vecina ciudad de Eagle Pass en una nota de nuestro compañero Eleazar Ibarra. Desaparecen en el Bravo 10 migrantes, autoridades de protección civil y los bomberos, además del grupo Beta, se movilizaron ayer. Nuevamente vemos ahí las familias de los migrantes, papá, mamá y los niños, que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Apuñalen y matan a 10 personas en Canadá, son dos o más personas que han hecho esto y lamentablemente han cumplido su cometido. Se mantiene coordinación con organismos sociales, gran éxito el tendedero de muskies para apoyar precisamente a toda la gente que se vio damnificada por las lluvias la semana pasada. Muere de un infarto en el puente internacional número 2, se dirigía a Eagle Pass. Cuando lo sorprendió la muerte, iba en su camioneta color negra, le dio un infarto y se impactó contra un muro. Muchos pensaban que no quería hacer fila. No, lo que pasa es que le dio un infarto fulminante. Y hasta ahí, ahí está precisamente la imagen que vemos de esto y mucho más. Hoy en Periódico Zócalo, el tema de los deportes con Ramírez Toluca y Guadalajara se reparten puntos. Hay cinco secciones en la edición 20602 de nuestro periódico Zócalo. Adquiéralo con su vocedor favorito. Vamos ahora con las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? El profesor Otochever Gutiérrez nos tiene todos los detalles de este lunes. Adelante maestro, buenos días. ¿Qué tal, amables amigos? Un gusto saludarles hoy, 5 de septiembre. En la historia de Piedras Negras, ya tenemos listas las fechas más importantes para usted a partir de 1992. ¿Qué pasó en ese año? El Cabildo acuerda donar una pequeña área no utilizada dentro de la plaza principal del ejido El Moral, para que se construya una clínica rural que fue construida, equipada y mantenida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1996, se reubicó a otro sitio de la Macroplaza de los Fundadores y en otro pedestal, el busto de la licenciada Elsa Hernández de De las Fuentes. En el Estado, en 1737, Fray Joseph Antonio Rodríguez y un grupo de indígenas pausanes y tampajuayas fundan la misión de San Francisco Bizarron de los Pausanes, la futura Villa Rosales, que en la actualidad es parte importante de Villa Unión. En el ámbito nacional, en 1520, Jicoténcatl, con sus tropas tlascaltecas, combate contra las de Hernán Cortés, echando por delante a los otomíes, para tener posterior pretexto de disculparse con Cortés. En 1866, fuerzas republicanas derrotan a los imperialistas en Juchitán, Oaxaca, y toman la plaza. En 1872, llega a Orizaba, en el Estado de Veracruz, la primera locomotora para el ferrocarril de Veracruz a México. En 1872, nace en la Ciudad de México, Rafael José Tello, quien se distinguió como músico y compositor. En 1913, el joven revolucionario sinaloense general Rafael Buelna Tenorio, derrota a las fuerzas huartistas encabezadas por el coronel Tamayo en Southland, Nayarit. El 12 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designan el 5 de septiembre como el Día Internacional de la Beneficiencia Pública. Y desde 1983, es el Día de la Mujer Indígena. Para Red 12, Otto Chóvar. Ya son las 7 de la mañana con 10 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 24 grados centígrados. Echarle ganas que esta semana estará muy interesante con los temas de las fiestas patrias. Ya la presidenta municipal de nuestra ciudad dio a conocer el calendario de actividades. Gracias, señor Pío. El calendario de actividades para estas fiestas patrias. Nosotros, le recuerdo que estaremos transmitiendo en vivo la noche del 15 de septiembre, ahí en la Macroplaza. El noticiero de 8 a 9, el 15 de septiembre, será ahí en la Macroplaza. Una vez que hayamos concluido el noticiero, a las 9 de la noche, darán inicio formalmente las fiestas patrias con un evento muy bonito, muy musical, y lo vamos a transmitir en vivo desde la Macroplaza. Así que no se lo pierda usted, si no tiene usted la posibilidad de acudir a la Macroplaza, la noche del grito de independencia, nosotros se lo vamos a llevar hasta la comodidad de su hogar. Así que ya lo sabe, no se preocupe, oye, que no voy a poder ir al grito, voy a tener que cuidar a mis padres, no sé, cualquier situación que se presente en casa, nosotros se lo llevamos hasta la comodidad de su hogar. 8-7-8-1-22-22-22. Iniciamos con los mensajes a este número. Por cierto, le quiero mandar un saludo a Francisco, un jovencito de la vecina ciudad de Golpaz, que nos ve todos los días antes de irse a la escuela. El sábado tuve la oportunidad de estar con él ahí en un centro comercial al buen Francisco. Gracias Francisco por tus comentarios, nos escribe una persona, dice, quiero quejarme, la ruta 7, quiero quejarme, ya no pasan las rutas de las 7 de la mañana en el fraccionamiento año 2000, habemos mucha gente esperando el camión a este horario para ir a trabajar y no pasan los camiones de las Villas del Carmen o de año 2000 a las 7 de la mañana. ¿A dónde puedo ir a quejarme? Puede ir usted a Presidencia Municipal y preguntar sobre el encargado de la Dirección de Transporte y hacer una queja formal y si no vaya en los martes ciudadanos directamente con la alcaldesa y quejese directamente con la alcaldesa de este tema. No puede ser que no haya rutas a las 7 de la mañana para irse a la escuela o al trabajo, ¿verdad? Muy mal, ahí está leído su mensaje. Muy buenos días, una felicitación a Norma Ramírez de la División del Norte que hoy está cumpliendo hoy años, atentamente su hija Rosy. Pues muchas felicidades a Norma Ramírez que hoy cumple años, atentamente su hija le deseamos lo mejor, que cumpla muchos años más, mucha armonía, paz, salud en su vida y que todos sus deseos se hagan realidad. Muchas felicidades para Norma. Nos envía una fotografía que dice, ¿cómo dice? Dice, semana, lo que es difícil haz lo posible, lo que es breve haz lo intenso y lo que vale la pena haz lo inolvidable. Muchas gracias, bonito tu mensaje, qué amable. Otra persona nos dice, buenos días Héctor, Sergio Barbosa Ruiz, ¿me puede hacer el favor de reportar una lámpara fundida en la calle Margarita Maza de Juárez a la altura del número 116 de la Colonia División del Norte? De antemano, muchas gracias, buen día y disculpe el nombre, cuál molestia, al contrario, qué bueno que nos escribe. Repito, es una lámpara fundida en la calle Margarita Maza de Juárez a la altura del número 116. No tienen luz y eso se convierte en un riesgo para quienes ahí transitan. Disculpa, ¿me puedes decir dónde tengo que ir a sacar el papel para que una menor de edad trabaje? Vas a ir con Cristina Rueda y ella te puede echar la mano para que los menores de edad trabajen con una carta, no hay problema, puede trabajar donde quiera. Hola, buenos días, ¿me podrías decir cómo están los puentes, por favor? Claro, ¿puedes poner los puentes, Pedro, por fa? Vamos a ver los puentes internacionales, a ver cómo se encuentra. El puente 1, completamente solo, despejado, sin línea, para ir a la vecina ciudad de Igolpaz. El puente internacional número 2, ese puente que nunca cierra, el Coahuila 2000. Ah, ese sí tiene fila, ese sí tiene fila. El puente 2, más de la mitad, casi lleno. El puente internacional número 2, ahí está. Así que ya lo sabes, vete por el 1. Hola, buenos días. Puedes venir a, pueden venir a destapar un drenaje tapado que está en la calle Palenque, esquina Conturuma, en la calle Valle del Norte. Valle del Norte, amigos de Simas, Tienen el drenaje tapado, en la calle Palenque, esquina Contulum. Otra persona, una felicitación por un año más de vida para Jeremías Loya. Pues felicidades a Jeremías Loya por un día más de vida, que el día de hoy sea inolvidable, que esté repleto de bendiciones, de salud y de paz. Y siguen llegando muchos mensajes, cosa que agradezco bastante. Hola, buenos días, Héctor. Para comentarte que en la escuela Lázaro Cárdenas no entregaron las cajas con útiles escolares. Nomás les dieron a los niños los puros libros y los demás se los quedaron que trae la caja. ¿Ahí cómo? Pues habrá que ver, ¿no? En la escuela Lázaro Cárdenas. Le voy a preguntar a la directora, a ver qué pasó ahí en la Lázaro Cárdenas. No entregaron las cajas con útiles escolares. Nomás les dieron a los niños los puros libros. 7.15, estamos listos con los deportes. El breve, el avance deportivo con Ernesto Ramírez. Adelante Ramírez, buenos días. 7.15 de la mañana, señor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Usted que ya nos acompaña en casita, muchas gracias por su preferencia. Red 2 se los he hecho a detalle al aire. Le hago la cordial invitación para que usted adquiera la edición que presenta Periódico Zócalo. El día de hoy, en la sección deportiva, déjeme comentarle que deslucido empate. Sí, sí, ay, 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 polémica arbitral. El VAR como que no está ayudando al fútbol mexicano. ¿Quiere saber de quién se trata? Bueno, Periódico Zócalo se lo da a conocer. Además, en Pueblo Verstappen, en casa, sí, Checo Pérez en quinta posición. Ahí sufre un castigo. Ay, 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 también. Bien, bueno, pues, ya se tiene a la nueva dirigente de las elecciones nacionales femeniles. ¿Quiere saber de quién se trata? También, Periódico Zócalo trae esta nota. Y bueno, gana a Paco Serrano en República Americana, en lo que corresponde a un deporte muy poco practicado en nuestro país. Pero bueno, afortunadamente se están dando los resultados a nivel internacional. De esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo. Cuando son exactamente las 7.16, pausa comercial y regresamos. ¡No me le cambie! Muy buenos días. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en dos años y medio. Nos ahorramos 100 mil millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuarto informe. Gobierno de México. Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero. También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible. Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Ay no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. En Piedras Negras vamos juntos a celebrar las fiestas patrias con orgullo de verdad. 212 años e independencia. El municipio de Piedras Negras lo celebra con festival de cocinas regionales, charreada, certamen señorita fiestas patrias, conciertos y el tradicional grito. Consulta la cartelera de eventos en redes sociales. Iniciamos el 1 de septiembre. Ven y disfruta con tu familia. Son las 7 de la mañana con 20 minutos y la temperatura en las ciudades de 23 grados centígrados. Bueno, ya vienen las fiestas patrias, llega la familia, están haciendo el pozole rico, las gorditas, los tamalitos, todo lo rico de las fiestas patrias. Y luego, ¿con qué nos vamos a tomar todos esos ricos alimentos? Pues con una botella universal de la Coca-Cola. Es que a mí me gusta la Sprite, pero a Pío le gusta la Coca-Cola, a Ramírez la Fanta y al señor productor le gusta la Sprite. No importa, no pasa absolutamente nada. Con los empaques retornables de la familia Coca-Cola, utilizas el mismo envase para diferentes líquidos. Por ejemplo, Fresca, Fanta, Joya y Sprite, además de la Coca-Cola, que es la marca original. El mismo envase puede servir para todas esas marcas. Entonces, ya lo sabes, tus marcas favoritas en una sola botella con la finalidad de apoyar el medio ambiente. Con la botella de Sprite puedes comprarte una Coca-Cola. Con la botella de Coca-Cola te puedes comprar una Fanta. Con la botella de Fanta te puedes comprar una fresca y con la de la fresca te puedes comprar una joya. Así de plano, no tienes que tener los 5 o 6 envases, con uno solo. Son los envases retornables y universales que tiene la Coca-Cola. Únete a la retornabilidad con los empaques familiares de 1.5 litros. Fíjate, todavía, 1.5 litrotes no batalla la familia. En esa noche, patria, que sea acompañada del refresco Coca-Cola y su botella universal. Ahí está. Muy bien. 7 de la mañana con 21 minutos, Héctor Sergio, buenos días. Me puedes felicitar a la señora Orvilia Benavides, Luis, que hoy cumple años de parte de su hermana Lidia Benavides y su cuñado Juan Jesús Cázares, gracias, buen día. Orvilia, ¿no será Otilia? Bueno, bueno, a lo mejor es Orvilia, ¿verdad? Orvilia Benavides, Luis, cumple años de parte de su hermana Lidia Benavides y su cuñado Juan Jesús Cázares, buen día. Buenos días, te pido una felicitación para el licenciado Juan Rodríguez Benavides por un año más de vida. Claro, al licenciado Juan Rodríguez Benavides le mandamos un fuerte abrazo, empresario de Piedras Negras, que hoy está llegando a un año más de vida. Licenciado, que usted tenga un año, este año nuevo que comienza, repleto de éxito, de paz, de mucha salud, de mucha armonía, que en sus negocios le vaya bastante bien. Felicidades al licenciado Juan Rodríguez Benavides, que hoy está cumpliendo años. Hola, Héctor, felicítame a la niña Alison Daniela Martínez, que está cumpliendo años el día de hoy de parte de su papá y sus hermanos. Felicidades, Alison Daniela, de parte de toda tu familia, que la pases muy padre. Dice, buenos días, dice, ¿me podrías decir a dónde tengo que ir? Ah, ya, 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 ya te dije, ¿verdad? Buenos días, disculpa, tendrá el calendario del 65 y más aún no. Hola, buenos días, oye, lámparas alrededor de la secundaria Salvador Chavarría en la colonia Villarreal no están funcionando y los muchachos entran a las 6.50 de la mañana. A las 7 de la mañana con 23 minutos y la temperatura se encuentra en los 23 grados centígrados. Ah, para la señora que me dijo sobre las cajas de la Lázaro Cárdenas, de la Escuela Lázaro Cárdenas, ya la autoridad me contesta que se van a entregar a partir del día de hoy, a partir del día de hoy. Para la señora que me escribió con los útiles escolares que en la Lázaro Cárdenas a partir de hoy se entregan esas cajas, ¿va? Muy bien. Son las 7.23 en la mañana. Vamos con la información que es bastante. Y tristemente una mamá y su bebé fallecieron, murieron al ser arrollados por un automóvil cuando caminaban en la carretera 277 cerca de un rancho denominado Leeham el sábado por la noche. Iban caminando. Otros migrantes que estaban en el grupo resultaron heridos y fueron llevados al hospital de Eagle Pass. El múltiple atropellamiento fue causado por un conductor de un auto blanco tipo Chrysler 2014, identificado como Jaime Jiménez de Eagle Pass, que ya fue puesto a disposición de las autoridades del sheriff, quienes investigan el accidente. Lamentablemente, perdieron la vida una mamá y su hijo de meses. El equipo de bomberos de Eagle Pass atendió el llamado de la autoridad para atender y transportar a personas heridas. La mujer murió en el lugar del incidente y el pequeñito no resistió las heridas tras el brutal impacto. Las autoridades adelantaron que el conductor viajaba hacia el sur con dirección a Eagle Pass cuando perdió el control del volante, salió de la carretera, atravesó una cerca y sobrevino el atropellamiento. Ve nada más, ¿a qué velocidad diría este hombre que mató a una mujer y a su bebé de meses? Y aparte, impactó al grupo de migrantes que acompañaban precisamente a esta mujer. Qué triste y qué lamentable. La historia no termina ahí. Puente Internacional número 2. Un hombre murió ayer por la mañana al cruzar la caseta de pago en el Puente Internacional número 2 y fue sorprendido por un infarto fulminante. El sujeto fue identificado como Daniel Romero Sánchez, que manejaba una camioneta Chevrolet Suburban modelo 2004, placas de Oklahoma, cerca de las 10 de la mañana. Llega la caseta de peaje, no realizó el pago, se fue derecho y se estrelló contra el muro. Y es que le estaba dando un infarto. Entonces, en la caseta, ahí vemos, no pagó, se fue directito al muro. Esto significa que le dio el infarto cuando iba a pasar la caseta. Con el pie pisando el acelerador, le dio el infarto y se frenó contra los muros estos de color amarillo. Personal de la caseta indicaron que la persona al pasar por la caseta no se detuvo para pagar e imprimió mayor velocidad, chocó contra el muro de contención divisorio. Al revisar la unidad, pues pensaron que la persona estaba ebria, ¿verdad? Al revisar se percataron que el hombre estaba muerto, le dio un infarto. De inmediato llegó la autoridad, obviamente. Ahí, como podemos ver, ahí es un integrante del grupo Beta, le intenta dar respiración, el CPR, como dicen en Estados Unidos, respiración cardiopulmonar, y no pudieron hacer nada al respecto. Seguimos con el tema de los migrantes. Vea este video. El domingo por la tarde, 17 migrantes se lanzaron al agua buscando llegar a los Estados Unidos. 17 migrantes. Las cámaras de Super Channel 12 captaron como a las 7.30 de la tarde, las casi dos decenas de hombres y mujeres se enfrentaron a la fuerza de la corriente, allá por el Puente Negro, usando botellas de plástico dentro de bolsas de basura a manera de salvavidas. A duplas penas llegaron a una isla de mediación del río en donde quedaron escondidos por la altura de la hierba. Para destacar lo peligroso del intento, por un momento se temió por la vida de uno de los migrantes cuando perdió el equilibrio y fue arrastrado más de 10 metros. Afortunadamente se recuperó, pero 10 migrantes desaparecieron. Ahí van, míralos. Ahí van. Pues estos 10 los arrastró la corriente. No miden el peligro y creen falsamente en las ideas que les venden los polleros de que el hombre no pasa nada, cruzas a pie, no te va a pasar nada eso de que te lleva a la corriente. No, sí pasa. 10 migrantes han desaparecido. Y hablando de cruces internacionales, allá en Acuña, un hombre no identificado por el momento decidió quitarse la vida arrojándose del puente peatonal ubicado sobre la calle 5 de Mayo, en los límites de la zona centro en Acuña. Finalmente logró su propósito ante la mirada incrédula de una persona de nombre Alfredo Ezequiel, de 38 años, que de inmediato dio aviso a las autoridades. Al arribar al hogar del incidente, elementos de seguridad pública y agencia de la investigación criminal confirmaron que efectivamente había un hombre sin vida abajo del puente internacional. Por instrucciones de la agencia de investigación criminal, el cuerpo fue enviado a la CEMEFO para la autopsia de ley, donde se buscaría ser identificado y obviamente se investigaría familiares y amigos el por qué se quita la vida. Ahí vemos en el recuadro, se ve una imagen de color verde con un color azul, que seguramente es el pantalón. Este hombre se lanzó al vacío desde el puente internacional allá en Ciudad Acuña, Coahuila. 7.29 en la mañana, la temperatura 23 grados, vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Regreso con Salvador González. ¿Qué pasa en Piedras Negras esta mañana? El tema cuando regresemos. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Litros completos, el mejor precio de la ciudad, y gasolina con 7 agentes aditivos, solo en Pemex. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Somos todos. Iniciamos el bebé. ¡Ete, ete! ¡Que puedo hacer un más de cinco minutos! ¡Báñate rápido! ¡El agua es de todos! Sí, cierto. ¡Sí, sí! ¡Ya la voy a cerrar! ¡Ya, ciérrale! Y tú también. ¡Ya, ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! CUTEM, farmacia dermatológica especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas, acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con mucho gusto. Abierto a todo el público, te esperamos. ¡Vive las fiestas patrias con Super Channel 12! Este 15 de septiembre, Super Channel 12 transmitirá en vivo la gran noche mexicana. Todo un equipo de profesionales distribuidos en distintos puntos de la macroplaza para llevar hasta tu hogar el grito de independencia. No te pierdas de una noche muy mexicana con el sello de Super Channel 12. Prende la tele desde las 8 de la noche para gritar ¡Viva México! Y después disfrutar de la música de los Cumbia Kings. ¡Super Channel 12 y el municipio de Piedras Negras te esperamos! En Cimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O puedes realizar tu pago a nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, Avenida Industrial o Mirador Villas, las 24 horas. En Cimas estamos para servirte. ¡Cimas! El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel se está paseando con premios y dinero de más de 150 mil dólares. Entra a nuestro sorteo para tu oportunidad de salir manejando una nueva Dodge Charger 2022. Disfruta increíble comida, entretenimiento semanal y una gran experiencia en el Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel. 28 minutos para que sean ya las 8 de la mañana y la temperatura en la ciudad de Piedraneras es de 23 grados centígrados. Nos vamos a las calles de la ciudad. Salvador González, ¿cómo estás? Buenos días. Te escucho y también te veo. Mi querido Chava, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos y te vemos desde Super Channel 12. Adelante con tu reporte, Salvador. Mi saludo, con mucho gusto, mi estimado Barbosa. Muy buenos días a la audiencia de Red 12, los hechos a detalle. Pues, lamentablemente, el fantasma de la desgracia anoche llegó hasta la calle Durango, donde, bueno, como lo podemos apreciar en las imágenes que compartimos con ustedes, así surgió la movilización policiaca en este punto de la ciudad de Piedraneras, que es la colonia de San Joaquín. Son elementos del municipio de Nava y del municipio de Piedras Negras llegaron hasta este punto, sobre todo bomberos de la delegación Venezuela Carranza y bomberos de Piedras Negras, porque se reportaba un incendio a casa habitación. Y, efectivamente, al llegar hasta este domicilio, domicilio de don Pablo Vázquez, don Pablo Vázquez, por muchos, por muchos años, se ha dedicado a hacer piñatas, hacer piñatas. Y, bueno, por ese apodo también se le conoce a don Pablo. Y, bueno, lamentablemente, ahí como lo podemos apreciar en su pantalla, lamentablemente perdió gran parte de su patrimonio, gran parte de su equipo de trabajo en este incendio que vemos ahí. Bueno, los rescatables, los destacables aquí, de Estudado Barroza, que únicamente fueron daños materiales, nada más. No hubo personas lesionadas, alguna situación de riesgo para algunas personas de este lugar. Simplemente fueron daños materiales. Don Pablo tiene su residencia aquí en la calle Durango, prácticamente en calle Chihuahua, en la colonia San Joaquín. Chihuahua, hermosa, lamentablemente, esta situación se presentó aquí a la colonia San Joaquín. Muy bien, Salvador, pues ahí vemos las imágenes que compartes con nosotros sobre esta vivienda que se incendió en la colonia San Joaquín. Lamentablemente, empezamos así la semana con el pie izquierdo. Chava, te agradezco mucho tu enlace. Te agradezco. Y nos escuchamos nuevamente a las 8.30, ¿te parece? Me parece perfecto. Muy buenos días. Órale, buenos días. 7 con 35, 25 a las 8. Red 12 y Super Channel 12 siempre apoyan a los valores, a los talentos. Y cuando hay juventud de por medio, cuando hay ganas de crecer, cuando hay ganas de hacer bien las cosas, cuando no se preocupan, se ocupan de hacer bien las cosas, pues hay que darles el foro correspondiente. Le agradezco al municipio de Piraneras y, por supuesto, a las personas que me pusieron en contacto con tres grandes valores que hay que apoyar y que hay que, pues, mostrar a la comunidad, como lo es Fátima Niño, Ariangulo y Alejandro Villaseñor, que están con nosotros. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muy bien. Bien contentos de poder traer un poquito de teatro a Piedras Negras, que es mi casa. Que es tu casa y que, obviamente, vienen de Nuevo León, ¿verdad? Del estado de Nuevo León, de Monterrey, a promover estos eventos tan importantes. ¿De qué trata la obra? Sí, la obra se llama Very Good, Very Bad, es de autoría propia. Es una investigación que realizamos entre los tres. Es una obra interactiva de teatro objeto documental. Aquí Aria va a explicar un poquito. A ver, Aria, platícanos. Buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. Es interactiva porque vamos a tener varias interacciones con el público, en donde vamos a poder incluirlo en las actividades que vamos a estar haciendo. Es teatro objeto porque estamos teniendo una presentación tipo montaje con varios objetos que vamos a ir resignificando durante la obra. Y es documental porque vamos a utilizar cuatro noticias muy importantes que van a apoyar a nuestra progresión de la obra. Mira qué interesante está, porque rompen con el esquema de la obra tradicional, ¿verdad? O sea, es otro tipo de obra. Y el productor, bueno, pues, producer, a ver, platícanos, Alex, ¿cómo viene la obra? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo será la situación? Bueno, nos vamos a presentar este 8 y 9 de septiembre en el Teatro de la Casa Cultura. Tenemos una cuota de recuperación de 50 pesos y, bueno, pues, la obra está muy padre. Tiene una duración aproximada de 50 minutos y, pues, esperemos que toda la comunidad nos venga a apoyar para que se diviertan y también nos ayuden a reflexionar un poco sobre cómo funciona nuestra sociedad y nuestro pensamiento. Qué importante es esto, ¿verdad? O sea, tocar temas que a lo mejor ya no se tocan en la casa, que son los valores, el respeto, y lo rescatamos en una obra, ¿verdad? Sí, totalmente. Creo que es muy importante que todos lo veamos y creo que es importante que, como sociedad, estemos todos de la mano y nos pongamos realmente a reflexionar qué pasa con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Y qué estamos haciendo de nuestra trinchera? ¿Cómo se te viene a la mente esta obra, Fátima? Platícanos. Pues, tal cual. De hecho, lo mencionamos en la obra y es el inicio de la obra, que es una conversación que yo tenía con Aria, que así de esas veces que te pones a hablar con tu mejor amiga de todo y nada, y salió la pregunta que yo le decía a Aria, ¿es que tú crees que las personas son buenas o son malas? Entonces, como que ya sí me contestaba, pero no me contestaba, entonces a partir de eso, de eso trata toda la obra, de tratar de contestar esta pregunta, si somos buenos, si somos malos, cómo nos estamos comportando, cómo estamos tratando a la gente, cómo nuestras acciones repercuten a los otros, inclusive las más pequeñas. Entonces, por eso queremos interactuar con el público, para que el público se vuelva como en un tercer personaje, en el que ellos son un elemento súper decisivo para el final de la obra, o sea, ellos van a elegir el final de la obra. ¿El público también será parte de la obra? Sí, tal cual. No son espectadores, vamos a ser parte. No, van a ser parte de la obra, el espacio es un espacio a cuatro públicos, entonces nosotras nos encontramos en medio del espacio y la gente está alrededor de nosotros, y la gente va a ir entrando al escenario para ayudarnos a contar las historias, y ayudarnos a decidir, pues sí, a contestar esta pregunta de si somos buenos o somos malos, por eso, very good, very bad. Exactamente. Aria, ¿y somos buenos o somos malos? Vamos a ver, el público va a tomar la decisión. Qué interesante es esto de la comunicación entre el público y ustedes, somos parte entonces de la obra, ¿verdad? Sí. Y el final obviamente será muy interesante. Ahí vemos precisamente la información en pantalla, Aria, platícanos, entonces va a ser en el Teatro de la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura, así es, el 8 y 9 de septiembre, a las 6 p.m. A las 6 p.m., es un evento apoyado precisamente por la Casa de la Cultura y por el municipio de Piedras Negras, en donde tratan efectivamente de promover las cosas positivas de la sociedad, ¿verdad? Así es. ¿Cómo te sientes participando en esta obra? Me siento muy contenta, la verdad es un honor tener esta súper bienvenida en Piedras, gracias acá a la familia de Fátima que nos ha recibido muy bien. Apenas llegaron ayer. Sí, llegamos ayer y ya llegamos con todo. ¿Cómo ven Piedras Negras? Muy bonito. Está muy padre. Sí, ayer ya nos dieron el tour, el tour VIP. Qué bueno. Muy bonito, sí. Qué bueno, pues bienvenida Aria. Gracias. Y bienvenido productor. De verdad que esta obra de verdad cumpla su objetivo y seamos más los buenos que los malos. Yo creo que por ahí va la línea, ¿verdad? Así es. Sí, 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 así es. Entonces, ya saben ustedes, es una cuota de recuperación que la verdad no es nada, no es nada para lo que vamos a aprender en esta obra en donde todos seremos partícipe de esta Very Good, Very Bad. Algo que quieran agregar, muchachos. Están muy jóvenes, pero muy talentosos, ¿eh? Gracias. Vi que salieron de la Universidad Autónoma de Melbourne. Acabamos de egresar hace dos meses, los tres somos licenciados en arte teatral. Ándale. Alex y Aria más como actores, en su preparación de actores, yo de dramaturga y directora. Entonces, hemos hecho equipo en los últimos cuatro años allá presentando obras en Monterrey. De hecho, en octubre presentamos otra obra allá. Ah, mira. Entonces, sí, andamos muy contentos, trabajando un montón, nos gusta muchísimo esto. Con muchas ganas. No, pues. Y les dije, vayan a mi casita, vamos a mi casita a presentar algo. Qué bueno. Y recibieron el apoyo del municipio. Sí, muy agradecidos con el municipio, con Casa de la Cultura, que nos abrieron la puerta de inmediato. Y, digo, yo crecí aquí, entonces, tener un poquito de lo que aprendí allá, traerlo acá, es una oportunidad que agradezco muchísimo. No, y vienen con todas las pilas después de salir de la universidad y tienes todo el entusiasmo y, no, muy padre. Sí, ahorita queremos conquistar el mundo. Andamos en el modo conquistar el mundo. Está padre, porque luego, este, la energía que ustedes traen, este, se comparte y se siente. Y es padre eso. La buena vibra. Se siente buena vibra. Felicidades. Gracias. Yedras tiene muy buena vibra. Sí. Sí. Qué bueno. Pues, les deseo lo mejor, muchachos. Gracias. De verdad, en este inicio, en esta otra etapa, porque ya somos egresados. Bueno, yo no de la UNI, de la UR, pero somos egresados y empezamos a comernos el mundo con todas las ganas, ¿verdad? Felicidades, producer. Felicidades, Fátima. Felicidades, Aria. Gracias, gracias. Son las 7 con 42, 18. Hay que ir, ¿eh? Hay que ir a la obra de teatro. Hacemos una pausa, conversar. Regreso con los deportes. No se vayan. Gracias. En Nissan del Bravo, compramos tu auto. Te ofrecemos la mejor oferta de la región. Realizamos el avalúo en minutos y sin costo. Aceptamos autos 2014 en adelante, 100% mexicanos y en buenas condiciones. Además, compramos autos de diferentes marcas. Envíanos un WhatsApp para mayor información y agendamos tu cita. La mejor opción para vender tu auto es aquí, en Nissan del Bravo. En Piedras Negras, vamos juntos a celebrar las fiestas patrias con orgullo de verdad. 212 años e independencia. El municipio de Piedras Negras lo celebra con Festival de Cocinas Regionales, Charreada, Certamen Señorita Fiestas Patrias, conciertos y el tradicional grito. Consulta la cartelera de eventos en redes sociales. Iniciamos el 1 de septiembre. Ven y disfruta con tu familia. Porque Piedras Negras somos todos. Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal. Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin. Si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral, o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia, González y asociados somos tu mejor opción. La consulta inicial es gratuita, y no pagas hasta que ganemos tu caso. González y asociados. It's a Twins win. Ahora con oficinas en Laredo. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. En Coahuila, seguimos cuidándonos del COVID-19. Hazlo por ti y hazlo por todos. El uso de cubrebocas al aire libre es opcional. Pero sigue siendo obligatorio usarlo en lugares como escuelas y centros de trabajo. O en sitios de afluencia masiva, como estadios, conciertos o gimnasios. Continuemos ayudando a que bajen los contagios. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte, Coahuila es. 7.45 en la mañana. Estamos de regreso tras la pausa comercial que fue muy breve. Iniciamos con la información deportiva. Mi querido Pío y a toda la comunidad americanista de Hueso Colorado. 7 y contando los que faltan. Vamos con la información porque este fin de semana la América conquistó su séptima victoria de manera consecutiva. ¿Dónde va, señor? Tranquilo, hombre. Viene lo bueno. Tranquilo. Usted sentadito y nervioso. Bueno, oye, qué golazo, ¿eh? Qué golazo del Cabecita Rodríguez. Oye, si está dando resultado el Cabecita. No, no, no. Oye, no le está pesando la camiseta. No, es un jugadón, ¿eh? Como triangulan, pase de primera intención. Y bueno, pues el América así se ponía enfrente. Uno por cero. Ante unos tires que, pues sí, sí metieron las manos, ¿eh? Sí nos dieron batallas. Estuvo muy entretenido el partido. Aunque ya sabes, el Piojo Herrera, al último, las declaraciones. ¡Ay! Cuando no gana el Piojo. No, hombre. ¡Ah! Cómo te encanta, mujer. Pa' puros problemas contigo. No, la verdad, el Piojo Herrera, mal y de malas en sus declaraciones. Cuando era con la selección, también. Tenía que buscar un pretexto para justificar su derrota. Y ahora dice que al América lo sigue favoreciendo el arbitraje. ¡No, hombre! Ya está. Es viejísima. Esa es viejísima. Pero bueno. Oye, es un golazo de André Pierre Guignac, ¿eh? Qué clase de gol. Qué pedazo de gol. Y qué clase de festejo de Guignac con el Piojo Herrera, ¿eh? Casi creo que se lo come, ¿eh? No, le plantó un besote. Dirán, hombre, le plantó un besote de aquellos. Oye, no, no, la verdad, no. Un golazo. ¿Cómo recibe? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo inclina su cuerpo? Y, ay, Memo. Ay, Memo. ¿Qué vamos a hacer contigo en el Mundial, Memo? Es un gol que no debe haber entrado. Digo, es muy buena la definición a su poste, la verdad. Pero bueno, mira. ¡Anden! ¡Épale! Estuvo muy prolongado ese beso, ¿verdad? La verdad. Bueno, oye, ahí estaba esta jugada en donde, bueno, pues, es anulado. Es anulado el gol. Ahí está moviendo al árbitro. Sí, sí era, sí era, la verdad. Hay que decirlo. Hay que decirlo, sí era. Y, bueno, uno por uno el partido estaba entretenido. Después se presenta una jugada en donde, sí, también hay que decirlo, Pio. A Zendeja, muchos dicen que era roja. Ah, pero es que, pero es que la, ¿no era amarilla? ¿Tú qué dices? Sí era amarilla. Es que primero hace contacto con la pelota y le rebota el pie. No puede, o sea, no tiene, no tiene dominio esa, exactamente. No tiene control después de, ahí estamos viendo. ¿Cómo pisa la pelota? Sí hay una plancha muy evidente, obviamente, pero no es la intención, ¿verdad? Y acuérdate que la intención es lo que cuenta. Y como no, ay, tú la traes y yo te la pego. Oye, bueno, después, ay, este es un clavadazo de viñas, ¿eh? ¡Hombre! ¡Qué clase de clavados eventual viñas! Pero, bueno, lo amonestaron, ¿eh? Lo amonestaron. Así es que, bueno, pues, muchos dicen que dejaron vivir a Zendejas. Y después Zendejas, ¡no, hombre! ¡Qué quiebre a Diego Reyes, eh! La verdad, que alguien le regrese la cintura a Diego Reyes porque se la quebraron en mil pedazos. ¡No, Zendejas, qué pedazo de gol! Y, bueno, dos por uno, ganamos como local. Extendemos nuestra racha a siete ganados de manera consecutiva. Y, gáte nomás, vámonos con los resultados, mi querido Pedro. ¡Qué gusto de verte! Vámonos con los resultados de la jornada número 12. Porque, no, oye, hubo muy poquitos goles. Dieciséis goles. Aburridón, ¿verdad, mi pío? Fíjate, San Luis, Cholos, cero, cero. Par de roscas, sí. Oye, que por cierto, el San Luis es el próximo rival de la América. El octavo triunfo a la vista. Oye, la franja del Puebla, uno por uno contra los gallos blancos del Querétaro. Y el que sí estuvo bueno y entretenido fue el de Lecaxa. Oye, tres por dos al León. Casi, ya le andaban empatando la cruzación de Arron. Dos por dos ante el FC Juárez. Oye, el Santos perdió contra el Pachuca. Dos por cero el Mazatlán. Buen resultado entre los rayados, ¿eh? Cero por cero. Ay, Pumas, pío. ¿Qué podemos hacer con los Pumas? A ver, Chalo, a ver, Pedro. ¿Qué podemos hacer con los Pumas? Una carnita asada para que conviva, ¿no? Una discada o algo, ¿verdad? Oye, ¿y después? Dos por uno. Y papá, le ganó a los Tigres, ¿correcto? Y, ay, esas chivas. Ay, Héctor Sergio. Hombre, si usted vio el partido de las chivas contra el Toluca, me fueron dos horas perdidas de su vida, ¿eh? La verdad, la verdad. Bueno, vámonos con los siete partidos que ha ganado la América, ¿verdad, consecutiva? Vamos a hablar de cosas más agradables, mi querido pío. Ahí va, mira. Así inició la racha de hace siete partidos que no perdemos, mi pío. ¿Eh? Le ganamos al Juárez dos por uno. Después, le ganamos tres por cero a los Pumas y sin despeinarnos. Después, lo volvimos a arrepentir contra el Pachuca, tres por cero. Y le... Ah, ese fue partido de béisbol. América Cruz Azul, siete a cero. Oye, anotamos muchas carreras en ese partido. Siete por cero, qué feo se ve. Oye, después le ganamos muy apenas al Querétaro, uno por cero. Después, tres por uno al Mazatlán. Y este último partido, dos por uno. Qué bueno que llegaste, Maní. No tienes otra cosa de qué hablar. Qué bueno, Maní, que estás aquí con nosotros. ¿Dónde andas, Maní? No, pues fui a almorzar. Andabas almorzando, es correcto. Bueno, oye, ahí están los siete partidos, Héctor Sergido. ¿No hay otra cosa de qué hablar? No, señor, es que es lo más importante ahorita en el ámbito deportivo. Siete partidos de manera consecutiva y viene el octavo, señor. Vamos contra el San Luis. O sea, el San Luis se los va a serruchar. Ay, qué ave le mal a huevos. El San Luis se los va a serruchar. Por eso tiene, pues, ay, paquetes, mujeres. Claro que sí, por minimizarlos se los va a serruchar. No hay problemas contigo, hombre, pero bueno. Vas a ver. Ay, qué vamos a hacer con Héctor Sergido, hombre. Pero bueno, ahí está. Vámonos con más. Es correcto. Vámonos con más información porque déjame comentarte que aquí en Piedras Negras este fin de semana hubo un evento muy importante en donde se contó con la participación de ciclistas y también de niños y niñas que también estuvieron activos físicamente en un serial de ciclismo en donde, no le cuento más, nuestro compañero Edmundo Garzalara trae la siguiente información para nosotros de este evento importante aquí en Piedras Negras. La presidenta municipal, Norma Treviño Galindo, dio el disparo de salida a los cerca de 250 ciclistas nacionales e internacionales que participaron en el tercer serial de Ruta 2022 en su sexta etapa, Norte Centro, y el cual se llevó a cabo como parte de las fiestas patrias. La alcaldesa de Piedras Negras reconoció el ambiente deportivo y de convivencia que esta carrera generó al tiempo que aseguró que su administración está comprometida con apoyar todo tipo de disciplina deportiva. Treviño Galindo dijo en relación a las actividades contempladas en el mes patrio que la charreda que se tenía programada para el domingo 11 de septiembre fue pospuesta para el 25, tomando en cuenta que, debido a las lluvias, no se podía entrenar en el lienzo charro. Esta carrera, este evento fue parte de nuestras fiestas patrias, que queríamos también incluir deporte y convivencia, por supuesto que esa es en todos los eventos. Y si Dios quiere, bueno, pues estaremos dando comienzo el día 12, les anuncio. La charreada estaba para el 11 de septiembre. No se va a poder realizar ese día porque como ha llovido mucho, no tienen forma de entrenar y menos llevar a cabo un evento ya como la charreada. Va a cambiar para el día 25 de septiembre, si Dios quiere, todavía dentro del mes patrio. Por su parte, el organizador del serial, Miguel Ángel Alvarado, agradeció a la alcaldesa Norma Treviño, ya que desde que le presentaron el proyecto para realizar la sexta etapa en esta ciudad, le extendió el apoyo de la administración municipal. Alvarado Colorado destacó la coordinación y excelente organización por parte del municipio y estableció que los ciclistas de Piedra Negra formarán un contingente para participar en el próximo desfile del 16 de septiembre. Muchas gracias a todos nuestros compañeros atletas a nivel estado, a nivel internacional de Estados Unidos. Sí, muy presentes todos, verdad, para tener tan bonito día que se nos puso para hacer deporte. ¿Cuántos participantes se registraron? Aproximadamente fuimos 250 participantes. ¿En las diferentes categorías? Así es, en diferentes categorías. ¿Hubo locales, pero también hubo foráneos? Así es, hubo locales, tanto foráneos, verdad, pues, atletas de talla nacional e internacional que nos están compitiendo en Estados Unidos, verdad. Con imágenes de edición de Martín Urrutia para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Felicidades a todos los que participaron en este magno evento deportivo, un serial más que se lleva a cabo de manera consecutiva aquí en Pieranderas, Coahuila. El año pasado también Pieranderas fue sede de esta etapa del serial de ciclismo y, bueno, pues, un evento que también dejó una importante derrama económica, puesto que, bueno, nos visitaron deportistas de nuestro estado a nivel nacional e internacional, como lo van a conocer sus coordinadores de este magno evento deportivo y esperemos que las condiciones climatológicas lo permitan para la realización y la continuidad de este tipo de eventos aquí en esta frontera. Vámonos con más información porque también este fin de semana, si las condiciones del clima lo favorecen, arranca el béisbol otoñal y el equipo de los cómicos ya está muy activo en sus redes sociales y ya lanzó la invitación a toda la comunidad, toda la afición que, bueno, pues, tiene el equipo de los cómicos, orgullosamente de la colonia Bravo, por supuesto, de la colonia de presidentes ahí, bueno, todo este sector, el sector sur de la sociedad, bueno, la liga otoñal de béisbol amateur del norte de Coahuila, temporada 22-23, bueno, pues, el equipo de los cómicos invita a su magna ceremonia inaugural este próximo domingo 11 de septiembre a partir de las 10.30 de la mañana en el campo del Club Atoyac, ellos van a estar jugando como locales en el campo del Club Atoyac, allá carretera Ciudad Acuña, el equipo de los cómicos de Piedras Negras, que estará siendo dirigido por Mario Tafoya, señor, Mario Tafoya va a ser el manager de los cómicos, este, Pilo Aguiñaga va a ser uno de los coach, ¡Ándale! Andar el tremendo Pilo Aguiñaga, ¿cuántos años del Pilo Aguiñaga con el trípoli, señor? ¡Uf, todos! El profesor Juan Manuel Terán va a ser otro de los coach activos con el equipo de los cómicos, no, la verdad se armó bien, este, el roster también lo vamos a estar dando a conocer durante ese curso de la semana para que usted conozca a los jugadores que van a estar integrando este, el equipo de los cómicos, así como también el roster de los astros, pues que ya también se dieran a conocer, bueno, el equipo de los cómicos estará recibiendo al equipo de los cachorros de Zaragoza, a las 10 y media arranca la ceremonia inaugural y en punto de las 11 de la mañana se canta el Play Ball, así es que bueno, pues un saludo a toda la directiva del equipo cómicos, a mi compadre Neto Pérez, a Pedro Crispín también, a toda la raza de los cómicos, bueno, desearle mucho éxito en esta nueva temporada 2022, así es que usted ya lo sabe, este próximo domingo se canta el Play Ball, una temporada más del béisbol otoñal, aquí en Piedra Negras, cómicos recibe a los cachorros de Zaragoza y los astros estaremos viajando al puerto del futuro, nos toca abrir serie por allá en Ciudad Acuña, Coahuila, ante el equipo de los Six, así es que va a estar interesante el asunto, en donde bueno, pues esperemos que las condiciones climatológicas lo favorezcan y se pueda iniciar de buena manera la temporada del béisbol de la Liga Otoñal Regional. Me mandan un mensaje, me dice hoy Ernesto, ¿para cuándo se reactivan los partidos en el campo de fútbol Aguirre? Ándale, bueno, pues, híjole, ahí los campos Aguirre sí vamos a tener, bueno, van a tener que esperar un poquito más de tiempo, puesto que como lo pudimos a conocer la semana pasada, el campo está totalmente inundado, obviamente, por las condiciones del clima que se están presentando en nuestra ciudad, y bueno, pues también estaremos entablando en comunicación con Martín Beltrán, que es el coordinador de este espacio deportivo, en donde muy seguramente toda esta semana va a estar inactivo, porque bueno, repito, pues ahora sí que está bajo el agua el campo de los Aguirre, por ahí en la Colonia Informita, pero no se preocupe, durante la semana estaremos entablando en comunicación con el coordinador, repito, es Martín Beltrán, quien, bueno, pues es el que programa los partidos ahí, pero sin duda alguna, toda esta semana, muy seguramente no van a haber juegos, porque pues hay que dar espacio también a que se seque el terreno de juego. Cuando suena exactamente las 7.58 de la mañana, vamos a una pausa comercial, pero al regresar no me le cambie, porque Héctor Sergio Barbosa Ruiz tiene mucha más información importante para usted. Por su atención, muchas gracias, que tenga un excelente inicio de semana laboral, y el día de mañana, yo lo espero, cuando nuevamente hablemos, hablemos de los deportes. Muy buenos días. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Somos todos, y somos todos. ¡Peterete! Usa una cubeta para lavar tu carro. ¡El agua es de todos! ¡Sí, es cierto! ¿Hay que cuidar el agua? ¡Ya, ciérrale! Y tú también. ¡Ya, ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza X, H, I, K en el noventa y seis punto siete de frecuencia modulada. Jamás, jamás, he dejado de ser a tu y yo. Dije, ¿Quién sería? Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo noventa y seis punto siete con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. ¡Vacunalos! Llega el tiempo de vacunar contra el COVID a nuestras niñas y niños. Mantente al pendiente y tan pronto se abran las fechas de vacunación, acude con tus hijos. Es por su bien y el de todos. Con la vacuna del COVID los protege de que el virus pueda enfermarlos gravemente. Cada municipio puede tener fechas de vacunación diferente, así que sigue al pendiente a través de las redes oficiales del gobierno del estado. ¡Vacunalos! ¡Fuerte! Coahuila es. Armonía. No aceptar las diferencias causa violencia. Cuando no se manejan bien las diferencias, comienza la escalada de violencia. Por eso, hay que aprender a ver que las diferencias nos enriquecen. Son una oportunidad para crecer. Escuchar a una persona muy distinta a nosotros, nos ayudará a conocernos a nosotros mismos, a rescatar ideas del otro y a experimentar libertad. Arranca el juego. Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía, lista para atender a sus pacientes. Y tira la bola a Juan, un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos, que atrapa la bola y la avienta al guardia. ¡Y llegó! ¡Somos un gran equipo! Constellation Brands, la cervecera que hace. En Piedras Negras, vamos juntos a celebrar las fiestas patrias, con orgullo de verdad. 212 años e independencia. El municipio de Piedras Negras lo celebra con Festival de Cocinas Regionales, Charreada, Certamen Señorita Fiestas Patrias, Conciertos y el tradicional grito. Consulta la cartelera de eventos en redes sociales. Iniciamos el 1 de septiembre. Ven y disfruta con tu familia. Porque Piedras Negras somos todos. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. 8 de la mañana, ya con 3 minutos, temperatura 24 grados centígrados. Hoy, la temperatura máxima alcanzará los 31 grados centígrados, la mínima en 21 grados. Hay un 20% de probabilidades de lluvia todavía para Piedras Negras y la región. Para el resto de la semana. Como viene la semana, estimado Pedro, martes 32 como máxima, con un 20% de lluvias. Miércoles 33 como máxima, con un 20% de lluvia. Jueves 33 como máxima. Viernes 33, sábado. Toda la semana en 33 grados, hombre, para acabar pronto. Pero a partir del jueves se despeja el cielo y tendremos un cielo soleado a partir del próximo viernes. Ahí está el pronóstico del tiempo. Pemex, tu estación de confianza. 8 ya con 4 y la temperatura en Piedras Negras 24 grados. Bueno, hablando precisamente de las temperaturas, ya hemos vivido lo peor de un verano, ¿verdad? Con temperaturas por arriba de los 46, 47 grados centígrados. Con el ingreso de estas lluvias y lo que se tiene para las próximas tres semanas, el mes de septiembre, octubre y noviembre, podrían sufrir una alteración en el pronóstico y llegaría más pronto el invierno. Debido a una serie de factores diversos, la parte final de este verano se ha caracterizado por precipitaciones muy marcadas en toda la región, provocando con ello cambios en los modelos climáticos tanto para el otoño como para el invierno. Y es que además de la posibilidad de adelantar el otoño, existe la probabilidad de que las temperaturas sufran una variación importante en comparación con los últimos tres años, consideró el meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales. Edgar Gabriel Carvallero Ramírez señaló que fenómenos como el monzón mexicano, la niña y el mismo cambio climático, están generando condiciones atmosféricas propias del otoño, lo que significa que también se podría adelantar el invierno. Pero además, el especialista no descartó la posibilidad de que las temperaturas en la parte más cruda del invierno, los meses de enero, febrero y marzo, pudieran ser mucho más congelantes que en los años recientes, donde han sido más cálidas. Esto quiere decir que será un otoño-invierno bastante bueno para la gente que trabaja en la área agrícola, lo que conocen ellos como la temporada otoño-invierno, pues habrá muy buenas cosechas y pues bueno, esperando que estas lluvias se sigan presentando y que con esto pensemos que podría ser un invierno un poquito también ligeramente fresco, más de lo que hemos vivido ya un par de años anteriores con nevadas importantes, entonces pues bueno, nunca hay que descartar una posibilidad y pues bueno, como sea el clima, pues estaremos muy atentos. Sí, precisamente pudiera cambiar la perspectiva que hasta el momento se tenía del invierno, ¿no? Sí, de hecho ya los modelos climáticos a nivel continente, no a nivel mundial sino continente, ya empiezan a poner ahí como temperaturas un poco más frescas en septiembre. Eso habla de que el mes de la temporada, más bien la estación del año de otoño-invierno se va a adelantar por mucho, hasta como un mes más o menos, entonces esperaremos que en octubre ya empecemos a tener temperaturas muy frías y el grueso de la temporada invernal que aquí en la región es diciembre, enero y febrero, pues esperemos tener temperaturas un poco más fuertes. Pero insisto, esos son modelos climáticos que se van ajustando conforme va avanzando el calendario solar y sobre todo que ya va empezando a caer un poco más el sol, empieza a amanecer más temprano, empieza a oscurecer más tarde, en fin, ya empiezan a haber condiciones muy diferentes y todo eso se debe en gran medida a lo que va la rotación de la tierra y efectos de la niña, el monstruo mexicano, en fin, un montón de situaciones climáticas que han estado afectando gran parte de la región. Voz informativa, Armando López Capeticho. Ocho de la mañana ya con siete minutos, bueno, pues ahí está, entonces llegará más pronto el invierno, hay que ir ya lavando la ropa invernal para no andar oliendo ahí, este, ¿cómo se llaman estas pastillitas blancas? Este, ¿cómo? No, hombre, esas no son blancas. Se me fue el nombre, hombre. No, hombre, para que huela la ropa alcanforina, la alcanforina, que no huela alcanforina la ropa, la pastillita del azul, esa es otra cosa. Bueno, ahí está, el tiempo invernal llega a Piedras Negras. Buenos días, Héctor. Felicítame a mi hija, Ana Karen Garza, que hoy está cumpliendo años de parte de su papá, Héctor Garza. Felicidades, Ana Karen, que la pases a todo dar hoy, que tu familia te complazca, te consienta, mucha paz, salud, mucha armonía en tu vida. Héctor Sergio, buen día. ¿Dónde puedo poner un reporte para la instalación de Altos, Juan Pablo II y Mar de Cortés? Pues en tránsito, en vialidad y tránsito, ahí puedes pedir, por favor, esta necesidad. Otra persona nos envió una fotografía. Buenos días, Lika Héctor. Le comparto esta foto de lo que está saliendo en el patio después de la lluvia. Es un cien pies y mi pregunta es que no sé qué hacer porque no lo quiero matar. ¿Habrá algún lugar donde lo pueda llevar? ¡Hombre, usted dele trámite! ¡Ah, qué bárbaro! Ahí tienes la foto, Vicky. ¡Hombre, hasta escalofrío me dio! Este, Vicky, ¿la tienes? ¡Qué feo animal, eh! ¡Qué bárbaro! No, ¿cómo que quién es? Es un cien pies. Pero se encontraron este cien pies en el interior. No puedo contestar llamadas, amigo, el que me está marcando. Se encontraron un cien pies en el interior de un domicilio. ¡Mire qué clase de cien pies! ¡No, hombre! ¡Ah, ja, ja! ¡Mira, esto me da! ¡Mira, Juan! Imagínate que estás tú acostado a... Y estos cien pies se ven bien feos. Así con las patotas. Y que se vaya subiendo así por tu pierna, Juanito. ¿Cómo que qué padre, productor? ¡No, hombre! ¡No, no, no, no! ¿O en la colcha? ¡No, hombre! ¡Qué feo! ¡Qué feo animal! ¡Qué feo animal! Pues se encontró este cien pies que no lo quieren matar. ¡No, hombre! Yo ya le hubiera dado... ¡No, crank! ¡No, ¿por qué lo quieres, hombre? Se te escapa y... ¡No, no, 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 no! Cien pies. ¡Mira nomás! Ahora, hay una nota de eso, ¿eh? Hay una nota... Ahorita hay una nota de las fumigaciones. No se puede fumigar por la lluvia. No se puede fumigar por la lluvia. Entonces, este... La siete, Pedro. La fumigación no se puede realizar mientras llueve. Deben de pasar de cinco a siete días, dice la jurisdicción sanitaria. Y vamos con la información del doctor Iván Moscoso sobre la fumigación. No se puede fumigar en estos momentos por las lluvias. Vea. Las constantes lluvias que se han registrado en la región en las últimas dos semanas han impedido que el personal del departamento de vectores lleve a cabo acciones de fumigación y en su lugar se dedica a realizar otro tipo de acciones preventivas, declaró el doctor Iván Alejandro Moscoso. El jefe de la jurisdicción sanitaria dijo que actualmente realizan recorridos que tienen que ver con el control larvario al revisar las ovitrampas previamente colocadas en los diferentes sectores, a través de las cuales se detecta la cantidad de huevecillos de mosco que cada una tiene. El doctor Moscoso González declaró que de esa manera se puede establecer qué colonias o puntos de los municipios son los que tienen más índice larvario y por lo tanto donde se tendrían que hacer actividades específicas en esos sectores. No obstante, declaró que en plena lluvia constante no es recomendable llevar a cabo acciones de fumigación, sino de cinco a siete días después de que deje llover, puede efectuar acciones concretas de fumigación de acuerdo a la lectura de las ovitrampas. Posterior a que disminuyan las lluvias, las probabilidades, iniciar recorridos para llevar a cabo una actividad que se llama control larvario, en donde ellos checan las ovitrampas que están ubicadas aquí alrededor del municipio, checan cuánto es de ovipostura, qué índice tienen de huevecillos del mosquito y cuáles son las áreas que mayor índice tienen y posteriormente a eso se hacen actividades específicas en esas colonias. Sí, estamos en plena temporada alta, como bien lo mencionas, para la actividad que tiene el Departamento de Vectores en nuestra jurisdicción. Sin embargo, ahorita por las lluvias no es recomendable fumigar precisamente. No, se hace otro tipo de actividades cuando es lluvia constante, como lo hemos tenido en estos últimos días, lo que se realiza son recorridos, ubicación de charcos o estancamientos de agua o probables factores de riesgo donde se pueden suscitar la ovipostura y posteriormente, cinco días, de cinco a siete días después de esto, ya se iniciaría la fumigación. Con imágenes de edición de Martín Urrutia para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Bueno, pues ahí está. No se puede fumigar por las lluvias, habrá que esperar a que el agua drene, a que se baje el agua, para que entonces las autoridades empiecen a fumigar en las colonias de piedras negras. Si usted tiene un patio, pues encárguese de cortar el zacate, de vertir todos los contenedores para evitar la larva del dengue y sobre todo, para evitar que se aparezcan este tipo de animalejos como el cien pies que acabamos de ver en pantalla. 8 con 13, vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, nosotros ya volvemos. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales se maltrató a los maestros, ahora están ganando más, se están entregando 11 millones de becas, 116 mil escuelas cuentan con presupuesto para su mantenimiento. Se han creado 145 universidades públicas porque la educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Cuarto informe. La COFESE trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Ay, buena pregunta. El amor. La esperanza. El acero. No, una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. INE Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Somos todos. Inicia más tarde. ¡Eterete! ¡Me puedo hacer un más! ¡De cinco minutos! ¡Báñate rápido! ¡El agua es de todos! Sí, cierto. ¡Sí, sí! ¡Ya la voy a cerrar! ¡Ya, ciérrale! Y tú también. ¡Ya, ciérrale! ¡Toma nota, el agua es de todos! ¡Ya, ciérrale! República, Restaurant Bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-29-14. Ven y vive una experiencia, República. El Kickapool Lucky Eagle Casino Hotel se está paseando con premios y dinero de más de 150 mil dólares. Entra a nuestro sorteo para tu oportunidad de salir manejando una nueva Dodge Charger 2022. Disfruta increíble comida, entretenimiento semanal y una gran experiencia en el Kickapool Lucky Eagle Casino Hotel. Ocho ya con 17 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 24 grados centígrados, mes de septiembre, mes del testamento, mes de la Biblia, mes patrio, por supuesto, y el mes de la discapacidad. Y hablemos del tema. Hoy nos acompaña Nayeli Rangel y Montserrat Martínez del CAMP 34. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, bienvenidas. Qué gusto recibirlas. Y hablar del tema de la discapacidad, que es un tema incluyente meramente, ¿verdad? Así es. Que es un tema de todos y en donde todos participamos. Buenos días. ¿Cuál es la actividad que hacen en el CAMP para empezar? Bueno, ok. Nosotros dentro del CAMP 34 somos un centro de formación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos alumnos de entre 15 y 25 años que no pueden ingresar a una preparatoria por su condición de discapacidad, llegan con nosotros al CAMP de formación laboral y aprenden algún oficio. Tenemos diferentes talleres, entonces ellos rotan dentro de los talleres y nosotros los preparamos para ser incluidos dentro del área laboral en alguna empresa o en algún negocio. Muy bien, para ingresar al CAMP, ¿qué tengo que hacer? Sabes que yo tengo un hijo así, ¿cómo le hago? Ok, para poder ingresar con nosotros tiene que tener su diagnóstico de discapacidad, entrar dentro del rango de edad, que es de 15 a 25 años, y dirigirse con nosotros a las instalaciones del CAMP y nosotros los inscribimos. Es prácticamente para adolescentes, ¿verdad? Sí. El CAMP 34. Así es, es posterior a la secundaria. Sería equivalente a lo que sería la preparatoria en adelante. En adelante. ¿Y cuentan con un equipo de profesionales para tocar temas así con estos muchachos? Sí, claro que sí. Nosotros encontramos con nuestras maestras de educación especial, nuestras instructoras, tenemos dos psicólogas, una trabajadora social. Entonces sí, tenemos todo el equipo. ¿Es difícil como psicóloga tratar este tema con los muchachos? No. No, la verdad es que nosotros estamos bien orgullosos de nuestros alumnos. Ellos tienen muchas habilidades, muchas capacidades, entonces cualquier tema que queramos abordar con ellos, ellos son muy receptivos y lo entienden perfecto. Y nos da mucho gusto que nos hayan invitado porque todos celebramos en septiembre el mes de la patria. Pero, pues también es para nosotros importante porque es el mes de la discapacidad. Claro. Entonces, nuestra escuela, algo también importante que mencionó la maestra es que nuestra escuela es pública. Entonces es de la Secretaría de Educación Pública. Que los papás no piensen que van a pagar una colegiatura, una mensualidad, sino que es igual que cualquier escuela regular. Aquí el tema es, como padre de familia, llevar a mi hijo, o sea, no tenerlo en casa y decir, no, yo lo puedo hacer. No, necesita de atención especial, ¿no? Claro, Héctor. Y reconocer que ellos pueden hacer muchas cosas. Inclusive, pues la misión de nuestra escuela es que ellos entren al área laboral. No nada más estar ahí en la escuela e ir por 10 años. No, no, no. Que se les incluya el área laboral. Claro. Los haces productivos. Así es. Ese es el objetivo, serlos productivos. ¿Independientes, así? Así es. Autónomos. Autónomos. ¿Y tienen buen poder de convocatoria si van, si va gente? Sí, en realidad sí hemos tenido bastante población. Este año tenemos mucha población. Tenemos 50 alumnos. Ah, mira. Y tenemos algunos alumnos ya integrados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no están dentro del CAM, sino el CAM le da supervisión dentro de las empresas donde están incluidos ya laboralmente. ¿Cuánto tiempo se tardan ahí? O sea, va el muchacho o la chica. ¿Cuánto tiempo estando ahí para salir a trabajar o integrarse a la comunidad? Aquí dependería de las habilidades de cada alumno. Depende de las habilidades de cada alumno. Es el tiempo en que colaboración con psicología, se hace un perfil del alumno, se ve qué habilidades tiene. Y de esas habilidades buscamos una empresa en la cual esas habilidades vayan a poder ser explotadas y le vayan a ser funcionales. Bien. ¿Hay cabida para ellos en Piedra Negra? ¿Sí somos incluyentes o somos algo reacios a este tema? Yo creo que todavía se está trabajando. Es una cuestión social que todavía se está trabajando, pero sí hay mucha apertura. Ya se ha visto más la inclusión. Ya hay más conciencia sobre la importancia de la inclusión. Entonces, sí, tenemos muchas empresas que nos colaboran y que les abren sus puertas a nuestros chicos. Eso es importante, ¿verdad? Hacerlos sentir productivos y que se valgan por sí solos, ¿no? Así es. De tal manera que se sientan útiles a la sociedad. Y decía usted muy bien, en el mes de septiembre nos acordamos de la patria, de la bandera, de los héroes que nos dieron. Pues sí, pero también es el mes de la discapacidad. Y ahí se trabaja en este mes de manera distinta, ¿hay eventos o qué se programa acá? Claro. Pues en todos los talleres hay actividades todo el ciclo escolar. Hay cuatro talleres. Carpintería, manualidades, lavandería, computación, cocina. Entonces, dependiendo de la época del año, ellos hacen actividades. Por ejemplo, hoy en manualidades están vendiendo flores hechas de papel por nuestros alumnos, en cocinas, en galletas, en lavanderías, en jabones, acorde a la fecha. Entonces, además de las festividades propias de cualquier escuela pública, que es la kermés, que el grito, etcétera, ellos hacen actividades para, pues, para venta. Mira qué interesante. ¿Y luego las ponen en venta ahí mismo en la escuela o salen? Así es. Nosotros echamos mano de nuestras redes sociales. La verdad es que, pues, todo el personal son maestros y carecemos de ese conocimiento. Pero dentro de lo que podemos, ponemos a la venta en nuestras redes sociales. Muy bien. Este, y cuando hay bazares, muchos emprendedores nos invitan para poner nuestro, pues, en nuestro lugar y que los chicos puedan vender. ¿Qué página tienen, eh? Porque, este, ¿tienen alguna página en especial del CAM34 o es cada página particular? No, es la, es de la escuela, el CAM34. Así lo pueden encontrar en Facebook. Ok. CAM34 en Facebook. Les pregunto por qué, para que la gente que nos ve y nos escuche en radio, para que sepan que hay una página en donde se promueven los productos que producen los chicos. Sí, claro. Y poderlos adquirir, ¿verdad? Que son a bajo costo, me imagino que son. Claro. No gravosos, ¿no? Claro, y lo mejor es que ellos lo hacen con mucha dedicación y con mucho amor. Claro. Ellos ponen todo su empeño en hacer una flor, que no la van a hacer en una hora, como tal vez nosotros, pero ese, ese, ese día que ellos se tardan en hacerlo, que ustedes tengan la confianza que van a recibir un producto bien hecho y con mucho amor y con mucha paciencia. Y aparte, la satisfacción para ellos, ¿verdad? Exactamente. Que, ey, están llevándose mis cosas y entonces empiezan a sentirse productivos. Claro. Es una especie de motivación también para ellos. Y es parte de su formación laboral, porque ellos empiezan a darse cuenta que el hecho de hacer un producto, un buen producto y dar una atención, reciben un, pues, un ingreso. Entonces, ellos empiezan también, pues, a manejar ese, ese ingreso que tienen. Exactamente, sí, 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 se sienten productivos. ¿Algún requisito aparte del estudio que les hacen a los chicos? ¿Tengo que pagar yo alguna, alguna cantidad para iniciar? Nada. No, nosotros somos una escuela, somos una dependencia de gobierno. Entonces, es gratuito. Es gratuita la entrada, o sea, pueden, si tienen algún hijo con discapacidad, con neurodiversidad, pueden acercarse con nosotros y nosotros hacemos el ingreso o hacemos una orientación, dependiendo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duran ahí los chicos en la escuela o en el CAM? En el CAM? Pues, la edad es de 15 a 25 años. Tenemos ese lapso para hacer a los chicos independientes e ingresarlos al trabajo, pero entendemos que hay algunos chicos que no van a poder. Exacto. Entonces, el trabajo que se hace es que ellos sepan valerse por sí mismos para cuando papá no esté, mamá no esté, no tengan familia que los cuide. Entonces, se trata de hacerlo lo más independiente posible. En caso de que no se les pueda integrar. En caso de que no se les pueda integrar. Así es. Yo recuerdo hace años, allá por los 80, en donde un niño con síndrome de Down era como que no lo saques, que déjalo en casa, este, no, que va a decir la gente. Ya hemos perdido ese tipo de cosas afortunadamente, ¿verdad? Así es. Creo que ya hemos sido incluyentes como medios de comunicación, como empresa maquiladora, como comercio y como padres en general. ¿No es así? Así es. Sí, anteriormente ha sido una evolución la que se ha tenido sobre distintas creencias. Ha sido una ardua labor la que se ha tenido que hacer. Pero sí, ya ahora hay más oportunidad, más apertura, ya no se les considera, como dice usted, niños enfermos, que es un término que no es correcto. Que no es correcto. Exactamente, que no es correcto. Es una persona con una discapacidad. Entonces, sí, ya hay más información. La gente ya tiene más información y eso permite tener mayor apertura hacia ellos. Hacia ellos. Y hacia las oportunidades que se les brindan. Muy bien. ¿Hay alguna fecha para inscribir a los muchachos o pueden ir conforme se presenta una situación, lo llevo al campo? Sí, o sea, tenemos periodo de inscripción al igual que las escuelas, pero, por ejemplo, si nos ven el día de hoy y deciden querer ir, nosotros los aceptamos. O sea, se hace la inscripción. Luego el papá a lo mejor piensa o la mamá piensa que no, pues lo voy a llevar a la escuela, pero lo van a maltratar y no voy a estar yo ahí. O sea, obviamente el apego de mamá con el hijo, pero ahí es normal, es natural. Pero no pasa nada. Los papás que tengan un chico con discapacidad pueden ir a ver, pueden conocer las instalaciones. ¿Hay apertura para que el papá se acerque? Sí, claro que sí, y además de que los chicos, de la atención que se les da a los chicos, el área de psicología también le brinda apoyo, asesoría a los padres de familia. Es un trabajo multidisciplinar y colaborativo. O sea, es un trabajo de todos, no solamente vamos por el chico, la chica, vamos por la familia. Claro, y al inicio es todo un reto porque nuestra escuela tiene un horario de 8 a 3 de la tarde. Entonces los papás, es mucho tiempo, le va a dar hambre a mi hijo, cómo le va a hacer, y además que como decía la maestra, es un horario rotativo, se tienen que cambiar de salón, y cómo le va a hacer, quién le va a ayudar. Claro, pero la verdad que en el periodo de 6 meses de un año, los chicos se adaptan a ese rol de nuestra escuela. Hay que cortar el cordón milical, ¿verdad? Claro, sí, sí, favorecer la autonomía desde casa. Y nuestros chicos se ayudan, unos a otros tenemos chicos con discapacidad motriz, y los otros que tienen otras habilidades los llevan al salón que les toca, todos se apoyan, realmente todos se apoyan. Es una gran familia, ¿no? El campo. Sí, la verdad que sí. Por lo que percibo y por lo que dicen, es una gran familia. El tema es, pues no sé si la palabra correcta de miedo, como padre de familia, perder el miedo y soltar al muchacho y llevarlo con los que saben, es una tarda titánica la que tienen los psicólogos y ustedes como docentes, ¿verdad? ¿Alguna invitación que le quieran hacer a la comunidad en general para que se intervienen al campo? Bueno, primero que nada, pues a Piedras Negras. La verdad es que como escuela siempre hemos reconocido que somos afortunados de que nuestra escuela esté aquí en Piedras Negras porque nos dan muchísima oportunidad. Ustedes van a ver al Campo 24 desfilando en los 20 de noviembre, participando en los concursos de Catrinas, en Bailables, entonces son muchas oportunidades que les dan a nuestros jóvenes. Entonces, primero que nada, agradecer a Piedras Negras y por otra parte que no tengan miedo, no tengan miedo de aventurarse a comprar trabajos de nuestros chicos, a contratarlos, a hacer sus pedidos con ellos. Que tengan la certeza que se les está preparando para entregar un buen producto, un producto de calidad. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y que nos den a conocer lo que hacen ustedes ahí en el Campo, la página que es súper importante y yo la voy a promover aquí cuando venga la gente de comercio para que se integren también. Y los integren también y los pongan a chambear a los chavos, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias. Para que sepan lo que es pertenecer a un ámbito laboral. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. 8 con 28 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial. No se vayan. Nosotros ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con mucho gusto. Abierto a todo el público, ¡te esperamos! ¡Gracias! Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601 NuoDerm. Dermatología, clínica y estética. Ubicada en la Clínica de Especialistas. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete. Ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos. Dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido. También que cierren la llave mientras lavan los trastes. Y que usen la lavadora con cargas completas. ¡El agua es de todos! ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Una gota de ayuda con Sima sana la diferencia. Para una vida, a la hora de pagar tu recibo, lo que gustes puede ser tu donativo. Una gota de ayuda para una asociación, lo que dones y agradeces es una gran aportación. Para becas, para gente vulnerable, y todos juntos apoyan su educación. Una gota de ayuda con Sima sana la diferencia. Para una vida, una gota de ayuda con Simas. 28 minutos para que sean ya las 9 de la mañana. La temperatura en Piedraneras en los 24 grados centígrados. Dice, hay muchos zancudos. Anoche salí y ¡uf! Ahí en la Colonia Villarreal. Sí, hay bastantes zancudos, pero bastantes. Caminas tú por una placita o si tu casa se encuentra cerca de un terreno baldío. ¡No, hombre! No son zancudos, son cuervos los que andan en las calles. ¡Qué bárbaros! Hola, buenos días. Hay una fuga de agua grandecita en la calle Olímpica y Encino en la Colonia Colinas. Fuga de agua en la calle Olímpica y Encino en la Colonia Colinas. Muchas gracias por compartir con nosotros. Oye, hay una información de última hora. Nos vamos a la zona centro con Salvador González. ¿Ya está listo? Vamos con él. Salvador González, ¿cómo estás? Buenos días. Te escucho y ya sabes. También te veo. Siempre, siempre listo y puntual a la cita a través de Red 12, los hechos a detalle. Y si usted, sí, si usted está esperando que le paparen un licuado allá en el mercado de Zaragoza, aguántenos un ratito. Ahorita llegamos, lo que pasa es que tuvimos un pequeñísimo percance automovilístico. Te informo, mi estimado Barbosa, que informa... Ah, ya está, ya está, ya está tu mamá, Paco. Eso. Y te informo, mi estimado Barbosa, que en este vialidad, en la calle Doctor Mier, estamos hablando de pasando la calle Anáhuac aproximadamente unas tres cuadras más adelante de la calle Anáhuac. Miren nada más, esta unidad Chevrolet Tracker color guinda es una de las involucradas. Son tres vehículos. En la parte trasera de la Chevrolet Tracker tenemos un Dodge Charger color gris. Y luego, un poquito más atrás, tenemos un Honda Civic color rojo. Y aquí, de acuerdo a lo platicado con la autoridad correspondiente, que es el oficial Roberto Almaraz de Tránsito y Vialidad, él nos informa que iban pasando algunos niños cruzando la calle. Sabemos que más adelantito se encuentra la zona escolar y para darle vialidad a los niños se detienen los vehículos, pero el Honda Civic está un poco más atrás, que ya no pudo detenerse al 100%, impactando a este vehículo Dodge Charger y este a su vez golpea el acero del Tracker en la parte trasera. Ahí nos vemos, por eso se señalan un choque carambola, un choque triple que se registra acá sobre la calle Doctor Mier, casi cruce con calle Galeana, en el sector poniente de la ciudad de Piedras Negras. Únicamente involucra daños materiales de Chihuahua Barbosa. Nada más, daños materiales. No hay personas lesionadas, de acuerdo a la información de la misma autoridad de Tránsito y Vialidad. Hoy tres familias se quedaron sin carro, ¿los tres son mexicanos, Chava? Efectivamente, como lo podemos apreciar ahí en el claqueo de cada uno de los vehículos, la Cerro de Tracker, placas de Coahuila, el Dodge Charger, placas de Coahuila, y el último que es el Honda Civic, que son placas del estado de Texas. Aquí lo podemos ver ahí en su pantalla. Esta es la situación que se presenta acá en la zona centro-sector poniente de esta ciudad. Fronteriza el pan nuestro, mi estimado Barbosa, de cada día los percances automóviles. El pan nuestro de cada día, como bien mencionan, los choques. Y hoy nos fuimos en grande, con tres en uno. Qué bárbaro. Bueno, a conducir con extrema precaución. Cielo soleado, mi chava, se van los nublados. Cielo soleado, mira, ahí está. Ahí está el cielo soleado, como lo podemos apreciar ahí en la imagen que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Pues esto es lo que sucedió acá en esta parte del sector poniente de la ciudad de Piedras Nuevas. Pues ahí vemos, es una captiva, ¿no? ¿Qué camioneta es esta, Chava? Y una niña que no fue a la escuela, por lo que veo ahí, pues ya no pudo llegar a la escuela, por el percance. Muy bien, Chava, te agradezco mucho. Órale, buenos días, 8.36. Qué manera de comenzar la semana, imagínate tú con un choque. 24 y serán las 9. Oye, Héctor Sergio, en medio de... Ah, hay mucho zancud en la unidad deportiva, dice esta persona. No, imagínate tú, el zancuderío que debe ver. Buenos días, ya 15 días que les mandé mi mensaje. Se hacían el favor de pasar el reporte a Simas porque en la calle Purísima, en la calle Purísima, casa Café Con Negro, ampliación de los laureles, se está tirando el agua, no tiene medidor y se conectan. Calle Purísima, en una casa café con negro, ampliación de los laureles, se está tirando el agua, no tienen medidor, se conectan a la brava y se tira el agua. Ya lo dijimos, ya lo dijimos a Simas. Buenos días, Héctor Sergio, disculpa. ¿Dónde harán esterilización para una gatita, pero que no me salga muy caro? Ah, caramba, pues ahí sí no sé. Conozco varios médicos veterinarios sotecnistas muy buenos, pero no sé dónde les salga más barato. Licenciado, ¿me podrías proporcionar el nombre del titular de Infonavit con todo el gusto del mundo? Se llama Gustavo Díaz, es el delegado estatal del Infonavit. Y aquí estuvo con nosotros la semana pasada. Y esta semana lo voy a contactar porque si usted sufrió daños en su vivienda y es casa de Infonavit, tiene usted un seguro, ¿sí sabía o no? Bueno, voy a platicar con él sobre ese tema de cómo aplica el seguro en casas que da el crédito de Infonavit. 8.38, bueno, ya salió la convocatoria para participar en las señoritas fiestas patrias. La convocatoria cierra, hoy es 5, mañana 6, el miércoles 7. Es el día de las convocatorias de las fiestas para las señoritas fiestas patrias. Ahora, también en estos festejos que hacen el municipio hay un tributo a Timbiriche y una sonora que son los grupos a presentarse durante el Nacho Fest. El comité organizador del Nacho Fest 2022 ya tiene confirmados los grupos musicales que se presentarán los días viernes 14 y sábado 15 de octubre en el Paseo del Río con la finalidad de amenizar el evento, declaró el doctor Ramón Rosales Posada. Indicó que durante la primera noche del mencionado festival se tendrá la participación del grupo de talentosos jóvenes de Piedras Negras que rendirán un homenaje a la banda Timbiriche, los cuales ya se presentaron en esta ciudad y también a Cuña con gran éxito. Señaló que por lo que respecta al sábado 15 de octubre se tiene confirmada la participación de la sonora Chambacú, originaria de Colombia, que está realizando una gira de trabajo por México. El doctor Rosales dijo que para el domingo se tiene programada la elaboración del Nacho más grande del mundo, el cual se tiene calculado que en esta ocasión mida 6 metros por cada uno de sus lados para que quede registrado oficialmente ante el Récord Mundial Guinness. Vamos a tener un homenaje a Timbiriche, ya ves que son talentos locales que se presentó ya aquí en esta ciudad, en el Teatro del Seguro Social y también en Ciudad de Acuña con muchísimo éxito y pues queriendo apoyar a nuestras jóvenes de aquí de Piedras Negras, pues los invitamos a participar en el Nacho Fest, así que vamos a tener el viernes el homenaje a Timbiriche para que las personas que no pudieron asistir al Seguro Social lo vayan a ver al Nacho Fest el viernes 14. El 15 tenemos ya también, estos ya son los que ya están contratados, anda aquí en México una sonora de Colombia, Chambacú se llama, y la trae una cantante, Shadi. Bueno, ellos también quisimos aprovechar que no tenemos que pagar boletos de avión desde Colombia, y eso ya que andan aquí en Chile, pues los aprovechamos porque creemos que es difícil después traerlos desde allá, desde su país. Con imágenes de edición de Martín Urrutia para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Bueno, pues ahí está el tema del Nacho Fest, el comité organizador ya tiene confirmados los grupos, el viernes 14 y sábado 15, comienzan con el tributo Timbiriche el viernes 14, para verlos allá en el Paso del Río, que era una fiesta de muchos años atrás, el Nacho más grande, el Nacho más picoso, luego el Nacho original, todo eso que se maneja en el Festival del Nacho. A mucha gente le gusta subirse a los juegos mecánicos en las ferias, ¿a usted le gusta subirse a los juegos mecánicos? A mí no me gusta, pero a mucha gente sí le gusta los juegos de la montaña rusa, las sillitas voladoras y todo esto, ¿no? Pues mire lo que pasó en un juego en la India, en donde estaba la, mira, es como un platillo volador, y de repente pensaron que era parte del juego y para nada, ¿eh? No era así, el juego simplemente falló y se tuvo una situación de riesgo para, mira nomás, ¡pum! A la velocidad y obviamente la mayoría de los que estaban arriba, pues eran niños o adolescentes, son los que se subieron a los juegos, muy raro que se suba papá o se suba mamá, pues estaba dando vueltas este juego cuando de repente se soltaron los cables y como elevador al precipicio, ve la velocidad con la que impacta este juego mecánico allá en la India, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¡pum! Ve hasta donde saltó ese niño, ¿no? No hubo personas que murieron, pero sí hubo daños y lesiones graves en muchos de ellos, en el tema de la espalda, de la cabeza, del cuello, algunos de las piernas al momento de amortiguar, porque fue increíble la velocidad con la que impactó este juego mecánico en la India. Yo por eso no me subo los juegos, es que son bien seguros, sí, todo es muy seguro y todo, pero al final del día son máquinas y las mira nomás, ¡qué bárbaro! Bueno, ahí está, usted sabe, ¿verdad? Hay mucha gente que le gustan los juegos, hay mucha gente que se subía en la Feria del Sol, en aquella Feria del Sol a los juegos, yo no, pero bueno, ahí está, el riesgo, es el riesgo. 17 minutos y serán ya las 9 de la mañana, vamos a hacer una pausa, ya es la última de Red 12, y nosotros ya regresamos. Más que un bufete de abogados, somos una familia que se preocupa por el bienestar de nuestros clientes, cuidándolos y acompañándolos durante todo el proceso legal. También brindamos apoyo a la comunidad y a nuestros jóvenes para que puedan gozar de un futuro mejor. Siempre estamos contigo para atenderte la mano. González Asociados, somos tu familia. En Piedras Negras, vamos juntos a celebrar, las fiestas patrias, con orgullo de verdad. 212 años e independencia, el municipio de Piedras Negras lo celebra con festival de cocinas regionales, charreada, certamen señorita fiestas patrias, conciertos y el tradicional grito. Consulta la cartelera de eventos en redes sociales. Iniciamos el 1 de septiembre. Ven y disfruta con tu familia. Porque Piedras Negras, somos todos. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también Whatsapp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Por Coahuila, de pie y a la orden, somos una de las entidades más seguras del país. La Policía Estatal, con sus diferentes agrupaciones, opera coordinadamente a lo largo y ancho de los 38 municipios. Con disciplina, valor y vocación de servicio, nuestros elementos de seguridad se esfuerzan cada día para protegernos. Por el bienestar de las familias coahuilenses, de pie y a la orden, en seguridad, fuerte, Coahuila es. Dinámica 94.5 Tu música latina Música latina Dinámica 94.5 Dinámica 94.5 Tu música latina Confianza, precio y calidad En Pemex, tu estación de confianza En Pemex, tu estación de confianza Pronóstico, una máxima de 31 y una mínima en 21 con un 20% de probabilidades de lluvia para piedras negras y la región. El resto de la semana, el martes 32 y a partir del miércoles 33, 33, 33 y 33, con una mínima en 22, un cielo completamente despejado y un viento que sopla de 10 a 15 kilómetros por hora. Ahí, el pronóstico del tiempo para los próximos días. Confianza, precio y calidad En Pemex, tu estación de confianza 12 minutos para que sean ya las 9 de la mañana, la temperatura 24 grados centígrados. Tígrados, le agradezco mucho a mis amigos de Cervigas que nos patrocina a diario en Cervigas. Tenemos nuestra vía de comunicación 7820618 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Cervigas, Río Grande. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben para pedirnos información o enviarnos lo que hace una hora aproximada. ¿Qué es esto? Hace aproximada. A ver, Vicky, ponlo, ¿no? Mire, hace aproximadamente. No se ve el video. Aquí sí lo pude abrir. ¿Cómo le hago? Me puedes volver a enviar este video que nos compartiste, amiga, por favor. Dice, buenos días, esto salió en mi casa. Parece un gusano o una víbora. Atentamente, la señora Salmerón. Gracias, señora. Yo sí lo puedo abrir aquí, pero si me lo puede volver a enviar. Por favor. Está asqueroso esto, ¿eh? Igual que el cien pies que nos enviaron, pero grandísimo. No sé qué sea, la verdad. Yo no conozco de este tipo de cosas. Si me lo puede volver a enviar, por favor. Se lo agradecería bastante. Dice, buen día. Bueno, este es el mensaje de Simas donde el drenaje estaba tapado y no, bueno, tienen problemas con el tema, ¿no? Hace un minuto le pasábamos lo de un cien pies grandísimo que apareció en una colonia. Es importante que usted, en casa, corte el zacate, tire el agua, mueva ahí las macetas y todo lo que tiene. No le va a hacer un animal como estos que nos acaban de pagar, que está grande. No lo pudieron descargar, ¿verdad? No se puede descargar, desconozco. Desconozco porque no se puede descargar. No, no. No, a ver. Este. A ver, lo voy a reenviar otra vez, ¿no? Lo voy a reenviar. Más bien, lo voy a reenviar, no otra vez, porque si digo otra vez es... Ten, Juanito, tú reenvíaselo, ¿no? Es este que dice... Gracias... No, ese no es. Ten, por ahí anda, de los primeros. Diez minutos para que sean las nueve de la mañana. Le recuerdo que nosotros, el 15 de septiembre, vamos a transmitir el grito de independencia. Desde las ocho de la noche del viernes, estaremos frente a la Macroplaza, transmitiendo el noticiero nocturno, de ocho a nueve, y terminando el noticiero a las nueve de la noche, nos vamos a enlazar con el municipio, con nuestro foro, para llevarle hasta su comodidad del hogar, lo que pase la noche del grito de independencia, el grito del presidente de la República, el grito del gobernador y el grito de Norma Treviño. Así que serán esos tres gritos los que estaremos compartiendo con ustedes. Por supuesto, la música de los Cumbia Kings, la noche del 15 de septiembre, por si usted no puede acudir, tiene algún local, tiene algún negocio, o la familia se va a reunir en la casa, pero desde la casa van a poner una pantalla en el patio para gritar, nosotros le vamos a llevar hasta su casa el grito de independencia, para que esté usted muy pendiente de nuestra transmisión, porque Piedras Negras tiene grito de independencia, y el saborcito es distinto, aquí donde comienza la patria, en Piedras Negras. Nos vamos, gracias por su atención, ¿no se pudo, va, Junito? No, no pudimos abrir el video, pero bueno, mañana, mañana se lo comparto. Nos vamos, gracias, se quedan con la licenciada Claudia Sánchez, en Abrazando la Vida, que tiene una invitada de lujo, la verdad, así que ya lo saben, no se vaya, que es un programa por demás interesante, y hoy no será la elección, buenísimo el programa de la licenciada Claudia. No le adelanto quién es la invitada, pero es de lujo. Ya volvemos, gracias, bonito día, pásenla bien. República Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, Número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones, 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del Estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones, distribuido en Piedras Negras, 5 Manantiales, Región Carbonífera y el Sur de Texas. Suscríbete ya al 78-211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee el Zócalo. A la mitad de la jornada, el acontecer está en su punto máximo. Compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida. Detenemos lo más reciente del acontecer diario, de las voces de quienes generan la noticia. La información directa de la calle a tu pantalla. Soy Siboney Alvarado y yo, Francisco Liñán. Y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde. En Tele Zócalo, Respertino. Superchannel 12, el canal de las noticias. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí. Hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano. Y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las doce del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana. Segunda edición de dos a tres de la tarde. Tercera edición de seis a siete de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de nueve a diez de la mañana y segunda edición de seis a siete de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. A la mitad de la jornada el acontecer está en su punto máximo. Compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida. Detenemos lo más reciente del acontecer diario de las voces de quienes generan la noticia. La información directa de la calle a tu pantalla. Soy Siboney Alvarado y yo Francisco Liñán y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde. En Tele Zócalo, Respertino.